Saludo cordialmente a las personas que ven y o escuchan esta presentación, a quienes les expreso mi agradecimiento por su disposición para escuchar breves reflexiones sobre la alta prioridad que representa el pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y el cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por el Estado mexicano en la materia. En particular, la obligación de velar por el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación, así como el fortalecimiento de procesos que propicien la inclusión y atención de este colectivo, como el protocolo de atención de las personas con discapacidad que hoy se presenta. La adopción y entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tanto a nivel mundial como en nuestro país, ha sido más rápida que la capacidad de la sociedad y gobiernos para hacer suyos los principios contenidos en dicho instrumento internacional y traducirlos en actitudes y políticas públicas que respondan a su objetivo. Además, en los Objetivos 5 y 10 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se establece el compromiso a no dejar a nadie atrás. Por tanto, las personas con discapacidad merecen el respeto a su dignidad inherente y a ejercer todos sus derechos humanos de forma integral e indivisible. A más de una década de que el Estado mexicano asumió el compromiso de implementar la Convención, se observan temas pendientes para hacer valer el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad, entre los que se encuentran la ausencia de ajustes de procedimientos para garantizar la igualdad en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. La falta de implementación de salvaguardas o apoyos que permitan la autonomía de las personas con discapacidad en la expresión de su voluntad para suscribir actos jurídicos. La ausencia de una armonización legislativa adecuada al paradigma de derechos humanos de la Convención, así como la elaboración de una Estrategia Nacional de Accesibilidad, entre otras asignaturas pendientes. El colectivo de personas con discapacidad sigue siendo uno de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad en el país y en el mundo, que ha enfrentado históricamente la invisibilidad, la exclusión y en diversas ocasiones la imposición de normas y políticas públicas inadecuadas debido, en gran medida, a la visión históricamente médica o asistencial asumida por diversos gobiernos y sociedades hacia este grupo poblacional. Si bien es cierto que existen acciones, proyectos y propuestas en las que se percibe un interés por no seguir excluyendo a las personas con discapacidad, entre ellas las que viven con una discapacidad intelectual y psicosocial y tránsita con un enfoque transversal hacia su inclusión efectiva en la sociedad, también lo es que es necesario multiplicar esfuerzos para abatir obstáculos que todavía inciden de forma negativa en el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Por ello agradezco muy cumplidamente, a nombre del maestro Lurraúl González Pérez y el mío propio, al señor presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, la atenta invitación formulada al Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, a participar en la presentación del Protocolo de Atención a Personas con Discapacidad, que mucho me complace porque tal publicación tiene diversas finalidades. Permítanme destacar cinco de ellas. Primera, constituye una herramienta que abona en la construcción de un sistema de justicia incluyente a partir de la observancia de los principios de enfoque de derechos humanos e igualdad y no discriminación. Segunda, permite sensibilizar a las personas servidoras públicas de impartición de justicia sobre los derechos de las personas con discapacidad y las barreras que históricamente enfrentan en el sistema de justicia. Tercera, contribuye a identificar buenas prácticas y detectar áreas de oportunidad que contribuyan en la construcción de un sistema de justicia integral e incluyente. Cuarta, coadyuva en implementar mecanismos y herramientas que permiten a las personas con discapacidad participar activamente en las distintas etapas de los procedimientos judiciales. Y quinta, permite tener presente que los ajustes de procedimiento constituyen modificaciones y adaptaciones para garantizar a las personas con discapacidad en igualdad procesal para comprender los alcances del procedimiento judicial, estar en posibilidad de defenderse y utilizar todos los recursos previstos en la legislación. Para la implementación de los ajustes de procedimiento y los distintos aspectos que giran en torno a ellos, se requiere de la sensibilización de las partes procesales. Tener claro que el conocimiento de dichos ajustes constituye una obligación y, desde luego, de un profesional con formación específica que tenga la capacidad de identificar las barreras y proponer los ajustes pertinentes. Los objetivos, conceptos y herramientas de apoyo contenidos en el protocolo que hoy se presenta requieren ser conocidos, comprendidos y asumidos en todos los niveles de gobierno y de nuestra sociedad. Y, por supuesto, celebro la publicación de este protocolo Iniciativa del Poder Judicial de la Ciudad de México y felicito muy cumplidamente a los autores Víctor Manuel Isama Sierra y Diana Schoenbar Lerner por su sensibilidad en el tratamiento de estos tópicos. Estoy seguro que esta nueva publicación del Poder Judicial contribuirá a la toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias por su atención. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al tribunal por la confianza que ha depositado en documento y por la confianza que depositó para realizar este protocolo. ¿De dónde surge la necesidad de este protocolo? Surge de la necesidad de poderles brindar a las personas impartidoras de justicia herramientas que permitan asegurar la igualdad en los procedimientos judiciales de las personas con discapacidad. Surge para poder materializar las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano al momento de ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2007. Esta convención, como sabemos, impone el compromiso de adoptar leyes, políticas, programas y prácticas que aseguren y promuevan el pleno ejercicio de todos los derechos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás. ¿Qué queremos con este protocolo? Aparte de que pueda ser una herramienta para todos los impartidores de justicia, también creemos que sirve para poder sensibilizar a las y los juzgadores de todas las materias respecto de los derechos de las personas con discapacidad y sobre todo también de las barreras a las que se enfrentan en el sistema, ya sea como imputados, víctimas, testigos, denunciantes, en todos los momentos. Lo anterior, con el propósito de poder promover el trato justo y digno, así como promover percepciones positivas que combatan los estereotipos, prejuicios, prácticas nocivas de carácter discriminatorio. Es muy importante para mí mencionar que el contenido de este protocolo se basa en la experiencia del programa piloto hacia un sistema de justicia incluyente, el cual se ha venido implementando entre Documenta y el Tribunal Superior de Justicia desde el año 2017. Este programa piloto tiene el objetivo de poner en práctica justamente los ajustes al procedimiento para poder garantizar en igualdad de condiciones el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, principalmente intelectual y psicosocial. Este proyecto que hemos venido implementando ya en los últimos años es un proyecto sumamente novedoso, no solo en México, sino también a nivel de América Latina. Hoy es un referente, es una buena práctica que muchos de los países y de los poderes judiciales quieren seguir. Ha permitido a este programa sugerir principios de implementación, identificar buenas prácticas y detectar áreas de oportunidad que sirvan de insumo importante para la construcción de un sistema de justicia integral incluyente. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México va a la vanguardia con este proyecto. ¿Qué vamos a encontrar en este protocolo que hoy presentamos? En un primer lugar, buscamos dar respuesta a algunas interrogantes, como son, ¿qué son los ajustes al procedimiento? Se habla mucho de los ajustes al procedimiento. Ya se habla también de los ajustes al procedimiento de nuestro propio Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Pero qué son? ¿Hay obligación de implementar estos ajustes? ¿Cómo se implementan? ¿Qué requiere el sistema de justicia para llevar a cabo esta tarea? También vamos a encontrar en este protocolo no solo estas respuestas, sino también vamos a encontrar referentes judiciales relevantes, casos reales, que puedan servir de interés para las y los juzgadores en su labor, que puedan servir de buenas prácticas o de ideas de cómo ir implementando estos ajustes al procedimiento. También en este protocolo vamos a encontrar un breve glosario de términos sobre el acceso a la justicia y la discapacidad, y un esquema en el que se busca contraponer el paradigma de derechos humanos con la visión asistencialista que hasta la fecha sigue influyendo en la manera en que, como sociedad, interactuamos con las personas con discapacidad. Me gustaría finalizar reconociendo al equipo de documenta que realizó el protocolo, Víctor Lizama, Diana Sheinbaum, y finalmente, y más importante, me gustaría reconocer el interés del tribunal en construir un sistema de justicia incluyente sustentado en un enfoque de derechos humanos y reconocer su esfuerzo permanente y constante para superar las barreras que históricamente han enfrentado las personas con discapacidad en el acceso a la justicia. Queda un camino muy largo que recorrer, es un cambio de paradigma, es un cambio de ver las cosas. Esperamos que esta herramienta despierte el interés de los impartidores de justicia de conocer más sobre la importancia de implementar los ajustes al procedimiento para esta población, que haya una conciencia de las barreras a las que se enfrentan esta población, y finalmente que podamos garantizarles el acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los demás. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradezco al Poder Judicial de la Ciudad de México la invitación para comentar el magnífico protocolo de atención a personas con discapacidad promovido por ellos y elaborado por Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, AC. Admiro tanto del Poder Judicial como de Documenta su preocupación y ocupación en sus esfuerzos para cumplir a cabalidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Tratado Internacional ratificado por México en 2007, en el cual participé desde los trabajos del borrador hasta su aprobación. Actualmente formo parte de su comité de seguimiento como experta independiente. Antecedentes importantes son, en 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de las personas con discapacidad. Varias de las sentencias de la Corte se han basado ya en la Convención. En ese mismo año se reformó el Código Nacional de Procedimientos Penales que introduce la obligación de implementar durante el proceso los ajustes de procedimiento cuando se trate de una persona con discapacidad. Son pasos fantásticos de los que he hablado alguna vez ya a nivel internacional. Pero qué difícil ha sido para todos los estados parte de la Convención entender el artículo 12, igual reconocimiento como persona ante la ley, y el artículo 13, acceso a la justicia. Muchos estados no han consultado las observaciones generales del comité cuya finalidad es aclararle sus obligaciones frente a determinados artículos. Para el artículo 12, la observación general número 1 especifica el derecho al goce y ejercicio de la capacidad jurídica y cuyo poco entendimiento ocasionó que México introdujera una declaración interpretativa al ratificar la Convención. Y gracias a la presión de la sociedad civil, tanto a nivel internacional como nacional, se retiró un año después. Claro, como acostumbro decir, después de una vergüenza cósmica. Pero hablemos de las cosas buenas que se están haciendo. Con el Acuerdo del Consejo de la Judicatura 17-04-2017, se implementó el programa piloto hacia un sistema de justicia penal incluyente, con la intención de poner en práctica los ajustes de procedimiento que permitirían asegurar la igualdad en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Y es ahí donde comenzó la afortunada relación entre Documenta y el Poder Judicial de la Ciudad de México, que derivó en la elaboración del protocolo que hoy se presenta, que introduce la novedosa figura de los consultores técnicos que apoyan al Poder Judicial. El protocolo establece claramente los dos pasos para la implementación de los ajustes, la identificación de los obstáculos y el proporcionar los ajustes. Hace una excelente exposición sobre la diferencia entre ajustes razonables y ajustes de procedimiento. El protocolo se basa en el artículo 13 y también en el artículo 5, Igualdad y no discriminación, y su observación general número 6, que dice que las personas con discapacidad deben beneficiarse de la ley en igual medida. Y además es concordante con la meta 16.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 comprometida por México, garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Es una lástima que en México sigamos sin armonizar las leyes en materia del artículo 12, igual reconocimiento como persona ante la ley, y persistan las figuras de tutela, curatela y personas inimputables. El Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 416, señala, con el objeto de acreditar la participación de la persona inimputable y en su caso determinar la aplicación de las medidas de seguridad que se estimen pertinentes. En todas las recomendaciones a los Estados dos partes en el Comité, hemos señalado la necesidad de eliminar, no solo de las leyes, sino del imaginario colectivo en general y de los juzgadores en particular, la idea de que la persona con discapacidad psicosocial o intelectual puede ser un peligro para sí misma o para los demás. Es discriminatorio. También lo señala el protocolo. Deseando que el Poder Judicial de la Ciudad de México tan progresista sea quien dé inicio ya a la abolición de estas figuras proponiendo modificaciones en la legislación, sigamos comentando el protocolo. Este hace una clara precisión de conceptos, explica los ajustes de procedimiento como herramientas que permiten a las personas con discapacidad participar activamente, indicando los principios que deben guiar su implementación. Proporcionan ejemplos de buenas prácticas, lo que es muy útil. Otro punto fundamental que aborda es la accesibilidad, artículo 9 de la Convención, y su relación con el acceso a la justicia. La accesibilidad también se menciona en el artículo 5 sobre no discriminación y en el 21, libertad de expresión y de opinión y acceso a la información, lo que hace relevante la resolución judicial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa al amparo en revisión 159-2013, que señala que es un deber de los órganos jurisdiccionales implementar formatos de lectura fácil. El protocolo describe la figura y las funciones de los asesores legales para personas con discapacidad, lo que pueden sugerir como ajustes de procedimiento. Aterriza perfectamente lo establecido en la Observación General Nº 1, sección 2, contenido normativo del artículo 12, párrafo 3, y nos lo traduce en cosas tan sencillas como hablarle directamente a la persona, permitirle salir unos segundos de la sala, ofrecerle agua, cambiar la sala de audiencia por un entorno menos formal, el apoyo emocional, además claro de otras menos fáciles pero igual de importantes como la presencia de intérpretes de lengua de señas, documentos en braille o lectura fácil. Clarifica los cambios de paradigma en torno a la discapacidad. Termino resaltando algo que también destaca el protocolo, contemplado en la Observación General Nº 1, que dice que el artículo 12 deja en claro que el desequilibrio mental y otras denominaciones discriminatorias no son razones legítimas para denegar la capacidad jurídica, ni la capacidad legal, ni la legitimación para actuar. No deben confundirse. Felicito ampliamente al Poder Judicial de la Ciudad de México por su gran interés para lograr cambios palpables y a Documenta, por su decidido activismo en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual. Espero que la próxima vez que nos veamos sea para celebrar las modificaciones a la legislación que cumpla con el artículo 12 de la Convención, igual reconocimiento como persona ante la ley. ¿Qué implicará para las personas con discapacidad pasar del paradigma de la adopción de decisiones a otro que se base en el apoyo para tomarlas? Adelante con la inclusión. Distinguidas y distinguidos invitados, la situación que vivimos es la oportunidad perfecta para reivindicar el potencial de la unidad nacional y a su vez la ocasión para refrendar nuestra responsabilidad por conducir el desarrollo nacional, por la senda de nuestras coincidencias más allá de nuestras diferencias. Es así como la labor en nuestras manos debe volcarse a cerrar la brecha de desigualdad en nuestra época y consolidar una sociedad más justa y más humana. Hoy, en pleno siglo XXI, el servicio público debe seguir promoviendo los valores liberales de la fraternidad, la libertad y especialmente en este caso de la igualdad para transformar los paradigmas de la impartición de justicia. Porque en el diverso crisol de las capacidades humanas, la humanidad sólo podrá triunfar por su igualdad. En este escenario, la presentación de este protocolo forma parte integral del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En especial, la obligación de realizar los ajustes apropiados para asegurar que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades como participantes en todos los procesos judiciales. Estos ajustes representan mucho más que simples acciones afirmativas. Representan un paso decisivo hacia un cambio de paradigmas y la consolidación de un modelo de reconocimiento de derechos. Representan la aplicación de estándares internacionales en los órganos jurisdiccionales y dejar atrás la vieja idea de la beneficencia. Representan la evolución de la anormalidad a la diversidad, del menosprecio a la dignidad, de la discriminación a la igualdad. Como resultado, este protocolo garantiza el pleno ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual en igualdad de derechos. Y sobre todo, se visibilizan las barreras que enfrentan en nuestro sistema actual, promoviendo un trato justo, digno, que combate estereotipos, prejuicios y prácticas discriminatorias. Es así como este protocolo representa un paso más en la larga inercia de medidas que hemos tomado para garantizar la capacitación constante y la sensibilización de toda la comunidad judicial, policial y penitenciaria. El Poder Judicial de la Ciudad de México se enorgullece por ser el primero en Latinoamérica en contar con un programa y presupuesto destinados a esta importante materia. y hoy refrendamos nuestra causa por una justicia igualitaria. Por ello, quiero agradecer la participación de las y los académicos y miembros de la sociedad civil que participaron en la formación de este protocolo, así como reiterar el compromiso de nuestra Casa de Justicia con el lado humano del servicio público. Muchas gracias. 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 Gracias.